Y los jugadores tienen que crecer, hay que caminar la camiseta, porque no puedo crecer hoy la fe. ¿Cómo te iban los estudios? No, muy bien, por suerte, nunca tuve problemas y siempre tuve muy buenas notas. ¿Seguís estudiando actualmente? Sí, estoy cursando quinto biológico. ¿Cómo se te hace coordinar el estudio con el fútbol? ¿Muy complicado? Bueno, al principio costaba poco, más que nada las primeras prácticas en Piñerol. Me tendría que perder algún día el liceo o eso, pero ahora estás mucho más tranquilo. El mismo Piñerol te ayuda mucho en ese tema. Práctico de mañana, el liceo es nocturno, así que no tengo muchos problemas. ¿Qué tipo de apoyo les da Piñerol ahí con el tema del estudio? ¿Cómo los apoya de alguna manera? Total, tenés algún problema, alguna duda sobre alguna materia, te pueden dar clases de apoyo. Muchos bienes profesores a la residencia. La verdad que Piñerol está muy bien en el estudio. Muy bien. Ya más o menos diste una pista, estás en quinto biológico, así que supongo que te gustará bastante la biología. ¿Cuál es tu materia favorita y por ahí la que menos te gusta? Bueno, sí, como decís vos, biología o dibujo. Y la que menos me gusta puede ser matemática o por eso la... Materia complicada siempre. Bueno, ¿tenés algún hobby además de entrenar al fútbol? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Lees, mirás fútbol? Sí, me gusta mirar series, escuchar música, normal. Ninguna, nada raro. ¿Cómo se pasa ahí con los compañeros en la residencia? Ah, muy bien. Mucho play. Tengo una serie que otra. Tranquilo, ¿no? ¿Cómo son los cuartos? ¿Comparten cuartos de avario? ¿Tienen su cuarto individual cada uno? ¿Cómo es el tema del espacio? ¿Cómo se manejan ahí? Sí, estamos conformados con cuartos de a tres. Este año estoy con Nahuel también y un golero de séptima, que más que nada estamos dos o tres grandes con unos chicos para ir rodándolo, ir explicándoles las cosas y apoyarlos en todo momento. Para padrinarlo un poco, como hace el Lolo con los que suben a primera. Sí. ¡Suscríbete al canal!